Se cumplieron ya más de 24 horas del inicio de la manifestación de pepenadores de Matatlán y Laureles, la cual se ha caracterizado por la basura que han dejado en calles como protesta por el cierre de los vertederos. Los inconformes acamparon durante la madrugada frente a Palacio de Gobierno y la mañana de este viernes reactivaron la manifestación con bloqueos a la vialidad en el centro histórico, donde nuevamente salieron con sus bolsas de basura. La verdad está muy lejos, son muchos gastos viáticos y es un desgaste muy pesado. Hay que irnos a las seis de la mañana mínimo y pues llegan a su casa a las ocho, nueve. Nosotros no queremos ayuda y necesitamos del gobierno, nomás lo que queremos es trabajo, trabajo por quira. La mayoría de nosotros, al menos yo, yo no tengo estudios, o sea, yo no estudié, o sea, yo... Si quiero ir a trabajar yo de vigilante o algo, pues yo no sé escribir. Por su parte, Araceli Batres, secretaria general del Sindicato de Pepenadores del Estado de Jalisco, la CROC, aseguró que la manifestación continuará hasta que las autoridades, tanto estatales como municipales, les brinden una solución. Piden la conformación de un nuevo relleno sanitario. Nosotros aquí más que nada estamos por incumplimiento de unos acuerdos que se hicieron hace casi seis meses, donde se nos prometía hacer una planta de transferencia en el oriente de la ciudad, el problema de fondo que nosotros queremos que se resuelva es precisamente, y sabemos que necesitamos un relleno metropolitano. Picachos no tiene la capacidad en este momento de recibir toda la basura de la zona metropolitana. Amagan con que de no tener respuesta de las autoridades, prolongarán la manifestación y el cierre de realidades. Dalia Rojas, Meganoticias.